Gracias, presidenta. Señorías, nos encontramos ante los presupuestos más importantes de la democracia. Estos presupuestos de salvación nacional deben ser la fórmula para proteger a nuestras pymes, a nuestros autónomos, a nuestros trabajadores, a las familias de la terrible crisis económica que ya se cierne sobre nosotros. Estas cuentas de país deben ser un salvavidas para el tejido empresarial y productivo de España, mientras adoptamos medidas tan duras como las actuales para seguir salvando vidas, porque tenemos que mantener los ERTE como recurso alternativo a los despidos masivos, porque donde se paga un ERTE no se paga el paro y, además, se mantiene vivo el puesto de trabajo y las prestaciones de autónomos para aquellos que crean riqueza y el empleo y que tan mal lo están pasando durante esta crisis. Debemos ser conscientes de que nuestros excesos de hoy serán las deudas de nuestros hijos de mañana. Por tanto, señorías, sí a gastar dinero que haga falta para mantener el empleo, para ayudar al ingreso mínimo vital a quien lo necesite, para ayudar a nuestras familias, para sostener a nuestras empresas mientras se aplican estas restricciones de carácter sanitario. Sí a todo. Para esto está el Estado y la solidaridad entre españoles. Para esto pagamos los impuestos. Y también porque no hay que elegir entre una cosa y otra. Decimos sí al plan de reequilibrio que nos presenta esta moción para marcar la senda futura de reducción del déficit desviada por la pandemia. Sí a gastar todo lo que haga falta, pero ni un céntimo innecesario. Sí a reducir las duplicidades ineficientes. Sí a reaccionalizar el gasto político y el gasto superfluo en la línea de lo dispuesto por la AIREF y la CORA. Sí a luchar contra el fraude fiscal y las prácticas de corrupción. Sí, en definitiva, a hacer todo lo posible antes de subir los impuestos a los españoles y ponérselo más difícil a las empresas que ya están con el agua al cuello. Esto, señorías, debería ser el último recurso. Decía antes que no hay que elegir entre ayudar a los trabajadores y a las empresas en una situación límite o actuar con responsabilidad de cada las generaciones futuras. La clave está en los fondos europeos, con la Unión, que la Unión Europea ha decidido ayudar a cada uno de sus miembros. Son, señorías, 140.000 millones de euros que hay que cuidar con un esmero desde antes, incluso desde que lleguen. Y de ahí la importancia de que Partido Socialista y Podemos retiren su escandalosa contrarreforma judicial para redoblar la politización del Consejo del Poder Judicial. Señorías, si invertimos bien las ayudas europeas, podemos salir adelante. Hay dinero suficiente para pagar los ERTE, para las prestaciones de autónomas, las ayudas a las familias, el ingreso mínimo vital. Y, además, el Gobierno vuelve a ir tarde con un plan de ayudas para los sectores y empresas que están teniendo que cerrar sus negocios o ver reducida su actividad como consecuencia de las restricciones sanitarias. Si hay voluntad política, se puede y se debe hacer. Y en Ciudadanos vamos a seguir luchando y reclamando al Gobierno que ayude a quienes crean riqueza y crean empleo y que hoy son quienes están con el agua al cuello. Pero hay que aprovechar la oportunidad. Debemos gestionar con cabeza, con rigor, dejando a un lado la ideología política, pensando en el bienestar y en el futuro de los ciudadanos, acometiendo las reformas que Partido Socialista y Partido Popular han tenido en el cajón durante muchísimo tiempo. Por tanto, sí nos jugamos el futuro de las generaciones que vienen, de los españoles. Presupuestos de emergencia nacional es lo que tenemos encima de la mesa. Y sabemos que cuanto más trabaje Ciudadanos por mejorar esas cuentas, menos pintarán en ellas quienes no creen en nuestro país. Es, por tanto, una obligación moral para nosotros sentarnos a negociar por el bien de los españoles, tratando de evitar que los disparates económicos de Podemos, ofreciendo una vía alternativa al Gobierno, para que elija unas cuentas moderadas, serias y rigurosas, con ciudadanos. O, por el contrario, unas cuentas hechas desde el sectarismo, con territorios de primera y de segunda y con privilegio para quienes solo quieren lo peor para España. Termino, señorías. En Ciudadanos sabemos bien qué habría sido de España sin esa senda de déficit y el techo de gastos en la crisis de 2008. Entendemos, como no puede ser de otra manera, la excepcionalidad de la situación que vivimos y que los fondos de emergencia son para las emergencias. Las familias y los trabajadores españoles esperan nuestra ayuda y lo único que les falta es ver cómo los fondos europeos se dilapidan con concesiones a Esquerra Republicana o a Bildu. Para ello, les agradecemos la iniciativa, señores del Grupo Popular, y esperamos que ustedes también comprendan, en un momento como este, hace falta responsabilidad por parte de todos y que, desde luego, por Ciudadanos, no va a quedar. Gracias, señora Martínez.